bueno no siempre nos mandó vídeos para la tele en este caso lo tenemos en el piso a un amigo de la casa ya radicado en Villacanospas hace algunos años, yo por ahí lo presento como púgil de Villacanospas porque ya está radicado acá como dije hace varias temporadas, Santa Fe si no creo y lo vamos a presentar al Tonga Gastón Ayala cómo estás querido muy buenas noches Manuel Corral de este lado Nazareno Piccolotti del otro, ¿todo bien? Buenas noches cómo andan chicos, todo bien, todo tranquilo por ahora, recién viniendo a entrenar, recién viniendo a entrenar, exactamente, allá en la fábrica, formando campeones, como siempre, formando campeones de el señor Daniel Gringo Sueli, exactamente, muy bien amigo, escúchame, ¿cuánto es el que estás Tonga acá? ¿Dos años? Dos años, todo entendido cuando empezó la pandemia, vine dos meses antes y ahí ya comenzó la pandemia, así que bastante tiempo ya, llegué, ya me radiqué acá, vine por el boceo, y bueno, acá estábamos con boceo, trabajo y la vida, así que ya formando otras cosas también ¿La idea es quedarse acá? Quedarse acá, exactamente, progresar, tener mucho proyecto y salir adelante si Dios quiere con el boceo y lograr un objetivo, pero sí, ya nos radicamos acá y acá nos vamos a quedar juntos ¿Tonga? ¿De Santa Fe? Santa Fe, capital ¿Capital? Sí, 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 sí ¿Y llegas a Carlos Paz por tema laburo, por tema familiar? No, no, salí, digamos, como perdido por el tema del boceo, estaba metido en eso, así que dije, voy a intentarlo una vez más y me tomé el colectivo y que sea lo que el destino desea, así que, y terminamos en Villa Carlos Paz, hermano del Gringo Sueli Muy bien, ¿Qué categoría sos, Tonga? Mediano, 72 kilos, 500, 600 22, 600, muy bien, ¿Años? 27 años ¿27? 27 años Me parece 27, Piccolo, te disculpe que yo me intrometa en la situación 30 por lo menos Y le pasa hasta barudo el Tonga, me parece que el sábado que pelea, la barra ya se saca, ¿no? Ya va a desaparecer Al día del pesaje la vamos a llevar, pero después de la pelea hay que sacarla ¿Jueves o viernes el pesaje? ¿Viernes? Nos están confirmando, viste, que van cambiando, con el tema de la prestación y todo eso, claro Así que, pero más que seguro el viernes, seguro Salud a Gastón, excelente persona y muy dedicado a su esfuerzo por conseguir lo que tanto anhela, siempre para adelante, hermano Cristian Marcelo Pérez Un amigo, otro hermano Un hermano que... Buen tipo, ¿no? Buen tipo, sí, sí, es un genio, le mando un saludo también y un abrazo grande ¿Lo conociste en estos dos años? Lo conocí también ahí en la fábrica, sí, 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 ajá, exactamente Tuvimos mucho tiempo ahí y él trabajaba ahí de seguridad, así que... ¿Seguridad dónde? En la escuela, en la escuela que está en la escuela Ah, en la escuela ahí Ah, mirá, saludo, querés, mirá, un saludo para vos, Manuel también Grasso grande, esperemos que vuelva el fútbol de veteranos, ¿no? Hola Antes del fin de año Hola, juana que vuelva todo Seguramente todo le da por ti Dale que vuelva todo Bueno, en tu caso no te tocó el tema de la pandemia porque casi normal seguiste entrenando, seguiste peleando Entrenando seguía, sí, 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 sí Por suerte cuando llegué, antes también de que la pandemia se ponga tan, digamos, estricto Alcancé a hacer varias peleas amateur con el gringo, así que hicimos un par Después ya me hicimos profesional Tonga, ¿por qué motiva el boxeo? ¿Cómo comenzás a este lindo pero sacrificado deporte? Bien, un lindo deporte y tal cual, hay que estar todos los días De mañana a noche, así que llueva, truene, haga calor, frío, lo que sea Hay que estar y hay que dedicarle tiempo para que se den bien las cosas, ¿no? En mi punto de vista, si uno pretende progresar y marcar una historia, ser algo en el deporte Así que, pero... ¿Cómo decidiste meterte en el boxeo? Tenía 14 años, tenía, era chiquito No sé cómo fue el motivo, pero... ¿Ya de chico te gustaba? Ya me gustaba, me metí ahí, así que lo había comentado a mi mamá Como que, bueno, no quiso saber nada Típico de toda madre, ¿viste? Porque te pegan y esto Así que, pero, sí, seguí un tiempo Inicié en Santa Fe Capital Gimnasio Parque de Aray Estuve mucho tiempo ahí, o sea, inicié ahí Y me cambié a otro gimnasio, ahora, digamos Donde estoy ahora, así que... Y hice hasta los... 17, 18 Después dejé un tiempo Tema de trabajo y... Y esos motivos Y después volví a los... 22 años 22 años de vuelta ¿Y ahí no paraste? Ahí no paré y no pienso parar todavía Así que... No hay nada que me detenga Y tiene que ver con lo que decís La frase de Cristian Marcelo Pero es que no se olvide del sueño de Las Vegas Y tres caritas llorando, así Está de acuerdo, está de acuerdo Las Vegas porque querés ser campeón mundial Quiero ser un campeón mundial y... Y como hoy en día cuando miro boceo y... Y... Y pronuncia el nombre del boceador a ese nivel O sea, como que se me pone la piel de gallina y... Y quiero que llegue el mismo momento y que pase lo mismo A ese nivel A lo grande Bueno, el récord empezó bien a nivel profesional O sea, no es lo mismo... No es lo mismo... Combatir a nivel amateur que ya a nivel profesional Sustento económico y demás cosas Mucha diferencia, totalmente Hay mucha diferencia Yo creo que hay que dejar como la fuerza de lado Y usar más la inteligencia también Así que... Es totalmente diferente Aparte de... De tener huevo y de subirse ahí arriba Bueno, ¿debut? ¿El debut es por knockout, sí? No, por punto Ah, por punto Con Cristian González Butelo ¿Esto es el 23 de enero? El 23 de enero creo Muy buena página de boxeo... Boxerrec Tira todo Tira todo ¿No la tenías? No Boxerrec.com Todos peleadores en boxeo Es más, está la pelea de acá Ya... Bueno, que te van a cambiar el rival Pero está la pelea Mira, Franco Maximiliano Morelo Ajá Una con Terren Resort 17 de julio Sí, después a Pablo Prete lo noqueás Sí Está el video ahí En dos o tres minutos Dos minutos El primer round fue, ¿no? Primer round Sí, dos minutos O sea, dos cero Comienzo de Esperanzador Bastante bien Ahora hay que esforzarse y mantenerlo Hay que seguir así Hay que seguir por un buen camino Y... Y nada Mantener ese récord Y bueno Yo tengo siempre en mente De que Todo se aprende Yo subo a ir Más ya sabes De que nos peguemos Que salgamos lastimados Todo eso Subo a divertirme Y a aprender Así que Pero Bien Bien Hoy seguís representando a El gringo A formando campeón Sí Sí Bien ¿Qué tal la concentración Allá en Altagracia? ¿La viste productiva? ¿La viste fructífera? ¿Para la cabeza? ¿Para el cuerpo? Para todo No, no Muy lindo Es muy productivo Sí, sí Muy bueno Como te había dicho Se entrenaba tres veces al día Era entrenar Comer Cenar Lo que sea Y ir a descansar Así que A reservarte Para el segundo turno Y después para el tercero Y a la noche Igual también Con habitaciones climatizadas Todo Teníamos todo Televisión Todo El lugar Es hermosísimo Así que No lo conozco tampoco Es un camping Tiene Ajeque, ¿no? Pero de Bajeque En Altagracia En Altagracia Parque acuático Bueno Cabaña Cancha de rabia De baje De fútbol Los gimnasios Muy lindo lugar La verdad que Hermoso todo Y una linda experiencia También para Para un futuro Hay que ir adaptándose También a esas cosas Así que De los campos de concentración De tener que alejarse De los seres queridos Y Y dedicarle Totalmente al 100% A ese deporte Tener una familia Tenés tu familia Digo en Santa Fe Y una nena Que vive allá Con la madre Se llama Naomi Así que Me está esperando Obvio Siendo de Santa Fe Disculpa ¿Conociste a alguien Del chino? Porque el chino Maida no dio El chino Maida Sí No, no, no De ese entorno No lo conocí ¿Te gusta Te gusta el chino Lo tenés como un referente El chino Maidana? Sí Sí, sí Todo argentino Es un referente Porque se esforzó Y Y no cualquier argentino Yo creo que llegaría Como en él Por ejemplo En este sábado Ahí en Castaño Que no es fácil llegar A ese nivel Pero sí Obvio Lo tengo como referente Como Maravilla Martínez Y ya se ha ido Con diez peleas A España Y siguió su carrera allá Pero Yo creo que cada uno Tiene su historia Y Lo tiene por un motivo Y Que no se rendió Sobre todo Y continuó Según un ejemplo Está de acuerdo Está de acuerdo Ya Sacó una duda Tonga Y bueno Quiero tener un poquito De confianza Ya que hace bastante Que hacemos la cobertura De boxeo ¿Ganaste algunos mangos En la concentración? ¿Se jugó a Arano o no? ¿Por qué te reís? ¿Te reís? Porque la respuesta es no O sea Puro sacrificio Para Mejorar En algunas cuestiones Pero Exactamente Solamente Mejorar Y Llevarme la experiencia Nada más Así que Solamente eso Sí Obviamente En las peleas Hay un canon Por combate ¿No? En las peleas profesionales Sí 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 Así que Sí Nos ha explicado el gringo Que un porcentaje Va por el técnico Bueno Después hay que comprar Las vendas Algo así Sí Está de acuerdo Está de acuerdo Pero no No Me llevo eso Nomás Del campamento Lo que se aprende La experiencia El lugar La gente Los contactos Ya va teniendo Otra clase de contacto También Había gente de Mendoza Los chicos de Córdoba Que por más que sean de Córdoba No los conocía Tampoco De otros gimnasios Y Tanto como los profes Los preparadores físicos Y Así que No No Me llevo todo eso Creo que me interesa más También Por ese lado Así que Por más que El dinero Me interese Pero ayuda Tengo una manita importante Aparte Me llevo esas cosas Y ¿Cómo es el hecho De Trabajar en una panadería Amasar muchas horas De noche De noche Se trabaja De mañana Y Sí De la tarde Hasta la noche Así como salgo Ya me voy al gimnasio Y Ahí entreno Y bueno Ahí ya estaría Terminando Mi día La hora O sea que ahora Tempranito Cenas algo tranqui Te vas a dormir Un bañazo Algo tranqui Y Y A descansar Hasta el otro día ¿Y empecé temprano? Y arranco temprano En la panadería Trabajar Después ¿A qué hora? 6 la mañana 6 la mañana Sí depende Si es verano Ya entramos más temprano Depende por los hoteles Y todas esas cosas La gente que Que haya Digamos En Villa Carlos Paz Pero Se entra más o menos Horario Y bueno Como te decía Los horarios De los entrenamientos Los voy organizando Digamos Así que Tengo a la siesta Para entrenar uno Y ya descanso un rato Después trabajo a la tarde Y a la noche El otro Entrenamiento ¿Y a qué hora te levantas? Entras a las 6 Pero a las 6 te levantas O a las 6 entras? A las 6 entro A las 6 entro No El despertador Suena cada 5 minutos En el que me pueda levantar Me levanto Está bien Arranca de las 5 y 20 Hasta las 6 de la mañana Así que Estar a los horarios ¿Solo viviendo hoy? Vigo solo Sí 27 años O sea Categoría Mediano No, no Categoría En años Es 90 y 92 27 A ver 20, 21 Menos 27 No sé qué cuenta Estaba haciendo Disculpa Yo soy Categoría Yo nací en el año 83 ¿En qué año Naciste? En el 93 Ahí está 93 Me parecía eso ¿Algún tipo Título? Último Penúltimo título De la selección argentina En el año 93 ¿No? Claro Último título ¿Hacía 28? Sí ¿En qué caso tenés 27? Tengo 27 No sé en 95 Tengo 26 No, obvio me lo cumplo 28 Claro No, obvio me lo cumplo 28 Zurdo Y zurdo Sí, sí ¿Cuál es el golpe más fuerte De Gastón Ayala? ¿O tenés variedad de golpes? Usar la cabeza Mejor dicho El golpe sale solo Sí El golpe creo que sale solo Tirando una buena mano Y saber dónde pegaron Creo que va a lastimar Y se va a sentir Así que Todos tenemos Puntos débiles Y son los mismos Como el mentón La sien El hígado Así que Son lugares que van a doler Más que tengas un millón de cuadraditos En una costilla En una panza Te da la mano Somos de carne y hueso No pinchás y no sale sangre En los primeros En los primeros Combates Comparado con tus rivales Te vi muy bien físicamente ¿Puede ser? Sí Sí Me entrenaba mucho Me entreno mucho siempre Así que Pero sí, sí Muy bien Esperemos que Esta vez Con los entrenamientos Que se hizo En el campamento Vamos a estar muchísimo mejor Mejor Si, entrenamiento No me falta Así que Descanso Pero bueno Descansaré cuando muera Y cuando logre Lo que quiera lograr Eso será más adelante Buena frase Dos peleas Confirma 17 y 31 17 y 31 Ajá Los dos festivales Van a estar presentes De Arano Box De Arano Box Exactamente Después Veremos que sale Hay que seguir peleando Y sumando experiencias Claro Y mostrándote Y mostrándome Tal cual Hacer Ver y valer Mi apellido Así que Aparte de Hacer historia Tonga Pepo Morelos Seado de baja Aparece por COVID Está buscando rival A la organización Hay uno Ya encontraron uno Ah, ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado Uno de Buenos Aires Ajá Un hombre No me acuerdo como era Pero Es uno de Buenos Aires Está puesto En la página de Arano Está puesto Sí Creo que debuta Me parece Ah, ¿Debutante él? Sí Debutante Sí Afecta para bien O para mal Que sea debutante O te da lo mismo Hacés tu trabajo Vos Yo voy y hago mi trabajo No, a mí es como Por eso digo Tiene dos manos Y dos pies Así que No hay que confiarse No, no me voy a confiar Y no, voy a ir tranquilo Y a buscar lo que merezco Y lo que Lo que yo quiero ¿Y el 31? Y el 31 Y el 31 Arribar para esa fecha No hay todavía No sé No sabría que decir Se recupera Sea uno O ¿Qué es? ¿Es un 6 round? ¿O cuatro? Este Y a cuatro El 17 ¿Es mediano? Es mediano Sí Es a cuatro El 31 Ojalá Dios quiera Sea 6 round Para ir Cambiando ya un poco La trayectoria Y sumando Round ¿Por qué te preguntaba El tema de los rounds? Uh, se me fue la pregunta ¿Qué te iba a hacer? Bueno Se me fue Se me fue la consulta ¿Qué te iba a hacer El tema de los rounds? Ya Se va a venir a la cabeza ¿Y qué expectativas Tienes para Estas dos fechas De agrano? ¿Seguir ganando? ¿Seguir manteniendo Te invicto? Sí Seguir ganando Y sumando experiencia En esta carrera Así que Espero ganar seguro Estamos hechos para ganar O sea Me cansé de perder la vida ¿Por qué? ¿Por qué me cansé De perder la vida? Porque sí ¿Tienes personales? ¿Decís? Tal cual En todo también Por ejemplo En amateur Y bueno O sea Mi reco como amateur No es muy Digamos Así que Pero ¿Vos decís que es más negativo Que positivo? No, no Si fuese negativo No te dejarían pasar A profesional directamente Así que Por más Yo creo que por más contacto Que tengas No te van a dejar pasar Hay que tener un buen Digamos Record Así que Pero no, no Es por todo en general Digamos Por todo en general Aparte del voceo Así que Por cosas negativo Que ha sido negativo Que ha vivido en mi vida Por eso Por eso Apuesto a esto Y Y me sigo forzando De que Que quiero progresar Y Quiero cambiar muchas cosas Así que Por eso Nadie me va a detener Y es lo que Quiero lograr El voceo te saca De muchos Muchos vicios No sé si pasa En tu caso Porque Generalmente Muchos de los chicos Que están en la calle Toman el voceo Como Como un lugar de contención Y lo hablamos Y hicimos emoción Acá en Gringo Daniel Choli Y algo que Se sigue hablando Y se ve Hay una gran diferencia Obvio Que A los chicos Los cambia Y Lo ayuda bastante En el de voceo Y creo que Cualquier deporte Hay que Meterle Digamos En espila A cualquier club De De darle una mano En lo que sea Para que Puedan sacar chicos De De la calle Digamos Que puedan salir De donde están Como digamos Que En el deporte Hay un trabajo Psicológico Aparte de físico En la cual Te cambia bastante Te cambia mucho Y ayuda mucho a la gente No se me vino la pregunta Vos sabés que era importante Se me fue La tengo la punta Y la vengo Apicula ¿Usted le queda alguna? ¿A futuro Cómo te ves? En el boxeo ¿Qué tipo Tienes en el boxeo? ¿Con el voceo? Sí Con el boxeo Veo bien Veo bien A futuro Por eso te digo Mientras siga Entrenando Y Y no me haga Digamos El boludo Nada de esas cosas ¿Viste? Mientras no me descalile Del camino Me va a ir bien Así que Seguir por la misma senda Seguir por la misma senda Que vengo ahora Que las cosas En la ciudad Se vienen dando bien Y vamos a llegar bastante lejos No digo que vamos a llegar Acá mañana Pero Me va a tomar mi tiempo Y se va a tomar su tiempo También Pero Voy a Voy a llegar bastante Bien Esas son las ideas ¿Te afecta en algo Que las últimas velas Hayan sido Televisadas Pero sin público O usted es lo mismo? No No me afectó No Porque Yo subo ahí arriba Y Me ciego totalmente Y No escucho nada Tampoco Así que Soy otra persona Ahí arriba Abajo soy muy bueno Todo Y Pero ahí arriba Bueno Hay que Hay que cambiar un poco La actitud Y la personalidad Así que Pero no No me afecta nada Supongo que debe estar Lindo con público Para muchos Porque llega un momento Que sí Que En el momento de la pelea Reaccionas Donde estás Y te pones a mirar alrededor Y Y sí Escuchas los gritos De la gente Y todo el público Que hay Bien ¿Por qué no ser campeón argentino? De acá A corto plazo Y bueno Tener una chance mundialista De acá Fin de año Un poquito más Porque Todo Se va a dar ¿Ustedes dicen Fin de año? Depende Cómo vayan Las peleas Y Que tan rápido Vaya sumando Las peleas Digamos Claro Y si ganaste Dos Darías Cuatro cero Pero sí No hay que confiarse Porque por ejemplo El príncipe Penalta Empezó con tres Y después Perdió dos Consecutivos Nunca me confío Así que Siempre voy a subir Tranqui No es que lo estés midiendo A rival Y nada Pero Soy paciente Tengo mi paciente Así que Llevo la La pelea A mi ritmo Digamos Es largo el camino Pero Bueno ya Lo dijiste varias veces En la nota Es largo el camino Pero tenés cabeza muy fuerte Para tener una chance Para Seguir soportando Afuera Amigo Muchas gracias Mirá Saludos A Lupita Carrezo Cristian Luna Cristian Pérez A toda la gente Que vio el Face ¿Tenés saludos? A la gente que me apoya Que me sigue Y nada A la gente que está Todos los días Con la que me cruzo En el trabajo Los compañeros del gimnasio Ustedes que están Digamos Que me mandan mensajes Y están continuamente A la expectativa De que es lo que pasa Pero Sí Sobre todo A la gente que me apoya Y está ahí continuamente Le mando un saludo Y un abrazo grande Y Y a mi hija Que Espero que lo vea Que Le mando un beso Y un abrazo grande También Que Que la hago un montón Y a mi familia Que está en Santa Fe Y me están esperando También ¿Cuánto hace y no la ves? De febrero Hace mucho Mucho tiempo No Abril Junio Y cuatro meses ¿No hay chance De traerla para acá? Es lo que más quiero Así que ¿Cuántos años tiene? Eh Seis años Seis años Seis años Así que hay que ver No sé O sea Siempre fue mi idea De mi madre Estaba allá Y vos estabas acá Situación compleja ¿No? Sí Medio Complicada Pero bueno Todo puede ser Se puede llegar a dar Así que Es cuestión de hablarlo Y charlarlo bien Y ponese de acuerdo Y ponese de acuerdo Sí Gastón Mi gracia hermano No Gracias Y nos estamos reencontrando El sábado Viernes sábado El sábado No falta nada Falta poquito El tema es que pelea Brian Castaño Verá justo La misma Justo La misma noche Bueno Pero capaz que No Va a terminar peleando Una o dos de la mañana ¿Vos decís que bien tarde? Sí ¿Le tenés fe? A Brian Pégarís ¿No? Era un buen mociador Así que Se esforzó muchísimo Para llegar ahí No creo que deje Escapar de esa oportunidad Así como si nada Sí Calculo que va a televisar Sí Creo que sí Sí Tiene que estar televisando Mejante peleó Bueno La de usted va a televisar Por DirecTV En DirecTV acá No sé si tiene tantos Sí afuera En el resto del país Sí Pero en Carlos Paz No sé si sí o no Sí Sí Yo creo que no Acá la Yo tengo que Claro O sea vos lo podés ver Por ejemplo Claro Sí 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 O me va a acompañar Sí Para firmarlo al señor También También podemos estar ahí Podemos estar ahí Sí 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 Pero entregar los pacientes O sea él me tiene que dar una mano Ahí Sí 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 Y ahora te gusta el boxeo Además Pues la otra vez fuimos La última vez que fuimos ¿Cuándo fue? Fin del año pasado ¿Me ganó Gastón? No Ahora Sí Ahora ¿Qué fue en marzo? ¿Fue en marzo? ¿O fin del año pasado? ¿En febrero? Ah en febrero Bueno por ahí ¿Paleando como profesional? Sí Sí Cuando ganaba preste En febrero Marzo Ah viste Parecía marzo Se recién lo busqué Creo que fue en marzo Porque la primera La primera fue en 23 23 de febrero ¿El 23 de enero? No De enero El 23 de enero Estás con poca memoria Tonga Está peor que yo O estás cansado No 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 23 de enero Igual siempre me olvido Las cosas Así que Me olvido Me olvido todo Te olvidás Mirá Te poca memoria Fue a principio de este año Entonces 6 de febrero Fue a principio En contra del rival Debutante Entonces Debutante Debutante De una sangre Bien Había sacado Una captura Pro Boxing Mirá Figura que Residencia Villa Carlos Paz No figura El lugar donde nació El zurdo Gastón Tonga Gabriel El francés Bloise Blo Bloise Bloise Gabriel Bloise Bueno Se va a comer Casi insulto Al aire Va a perder Gabriel El fin de semana Porque el Tonga Es un tipo Que La tiene La tiene Claro Manu Decile Que me devuelva El cuaderno Jaja Cristian dice Ah Es un cuaderno Que me dio Va No me lo dio Me lo prestó No se lo devolvió ¿Para qué? ¿Para estudiar? ¿Para qué? Ah Tiene un montón De Digamos Como de frases Así que Ah ¿El cuaderno Tiene frases? Sí Y no se lo devolviste No se lo devolviste más No se lo devolvió Tampoco Nos vimos más Chao Nos vamos El polideportivo Y ya lo cerramos Al Tonga Yala Con Básquet Urbano Argentino Perdió con Nigeria Por 24 ¿En básquet? No Por Creo que 91-74 Amplia Derrota Del equipo Argentino 94-71 Mañana se mide Con Estados Unidos Mañana se mide Con Estados Unidos Perdió por 23 Contra Nigeria Mirá vos Claro Y en Hamburgo En el tenis Sebastián Valls Lucky loser Argentino Ya está en la ronda De 32 de final No 16 O sea Ha clasificado En la próxima instancia Le ganó a Corentin Mautet Mirá Desconocido Sebastián Valls 6-1-6-2 Y se metió Una nueva instancia En la ronda De Hamburgo En Alemania Gente Nos vamos Nosotros nos reencontramos A ver el rival De Sebastián Valls ¿Cuál es? Es Nicolás Basigasvili Etapa Dice A vos De final Nos reencontramos Mañana a las 20 Con todo el deporte Chao Muy buenas noches Gracias Tonga Querido Gracias A ustedes Chicos La clave Al ámbulo